Señor bendiga hermanos, es glorioso para nuestras almas poder tener tiempo de reunión siempre alrededor de la palabra de Dios, dije que también es una gran alegría y una gran bendición también poder participar en estas reuniones con nuestros hermanos de los diferentes lugares viajando para reunirnos, que yo lo bendiga grandemente hermanos, lo bendiga a todos nuestros hermanos viajado, Trujillo, Lima, Milagro, Machala, yo lo bendiga a todos, de playas, aleluya María Señor y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis Apocalipsis capítulo 3 Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer el versículo 14 Apocalipsis capítulo 3, 14, dice así Escribe al ángel de la iglesia en la odisea, y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca porque tú dices yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo por tanto yo te consejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez unge tus ojos con colirio para que veas vamos a parar ahí y vamos a orar un momento Dios amado, en el nombre de Jesucristo infinitas gracias Señor por esta reunión porque cada vez Señor que nos permite reunirnos tenemos la gran posibilidad de que nuestras almas Señor puedan experimentar una libertad más gloriosa Señor una limpieza de todo el mundo de Babilonia Moisés le tomó 40 años para lavarse porque tú jamás pondrás en servicio un vaso sucio Señor y tanto ha ensuciado nuestras vidas Babilonia que queremos Señor poder ser iluminados en nuestro entendimiento de esa realidad para anhelar Señor cada día esas aguas poderosas de tu palabra para alabarnos Señor y ser puestos en servicio para ti confiando plenamente Señor en que cada uno de nosotros podremos valorar la promesa y el tiempo y la oportunidad que nos da de reunirnos así y podremos anhelar Señor que tu palabra fluya en nuestro corazón pueda Señor entrar a cada rincón de nuestra vida y pueda remover cada cosa Señor que estorbe el anhelo Señor ferviente que debe estar ahí por ti Señor en cada uno de nuestros hermanos en el nombre de Jesucristo con esa expectativa vamos a tomar este tiempo Señor agradeciéndote la oportunidad que nos das en el nombre de Jesucristo Amén Dios lo bendiga hermanos Aleluya Gloria al Señor bueno pues pasamos un gran tiempo cada vez que nos permite el Señor juntarnos con nuestros hermanos y una alegría también ver como van avanzando en sus vidas y así es que estamos agradecidos a Dios por todo ello ahora estamos enfocándonos enfocando toda nuestra atención en este tema obviamente acerca del mundo invisible no habría forma de hacerlo si no fuera porque Dios abrió los siete sellos y siendo que Dios hizo una obra tan grande para que nuestros ojos fuesen libres de ceguera pues hay que aprovecharlo hay que alimentarnos y nutrirnos de lo que Dios ha provisto para el día en que nos toca vivir y y pues estamos pasando un gran tiempo un gran tiempo de compañerismo la alegría de ver a nuestros hermanos pues no muchas veces lo vemos algunos por las pantallas pero luego que nos visitan nos juntamos es algo extra una bendición extra y anhelamos hermanos que todo ese esfuerzo pues tenga un gran resultado en la vida de cada uno de los hijos de Dios y definitivamente tenemos cómo lograr ello y eso es por la palabra de Dios entonces aquí queremos estamos enfocándonos cómo es que Satanás planificó un gran ataque para el pueblo de Dios ¿no? en el tiempo del fin y Dios abrió los siete sellos para mostrarnos la forma en la que él operaría contra el pueblo de Dios entonces seríamos un poco bien negligentes no aprovechar la gran obra que Dios ha hecho para nutrirnos de su palabra para nutrirnos de gran fe entonces estábamos viendo esta parte de este tema tan tremendo que es esta función de mujer dominante voy a leer aquí en el libro de las siete edades de la iglesia sí en la edad de Diatira vemos unos puntos aquí dice el párrafo de la edad de Diatira el párrafo 6 el párrafo 6 ahora dice la mujer no ha sido diseñada para tener una actitud o disposición férrea como el profeta para tocar este tema empieza a mostrarnos el diseño ¿no? de cómo Dios diseñó a la mujer diferente al varón y hay ciertas cosas que no debe tomar lugar en él por eso una actitud férrea ¿no? una actitud este pues prepotente de imponer ciertas cosas dice la mujer no ha sido diseñada para tener una actitud o disposición férrea según la escritura ella debe ser sumisa al varón para ella eso es un mandamiento una mujer que en verdad sea femenina toda femenina tendrá esa actitud entonces encontramos que Dios diseñó diferente la iglesia ¿no? porque al hablar al hablar este tema nos damos cuenta que Dios está colocando el tipo pero la realidad de todo esto es Cristo y cada uno de nosotros los creyentes entonces en la vida cristiana nosotros viene a mostrar la palabra de Dios como hemos sido diseñados ¿no? dice estamos diseñados para someternos al varón que es la palabra de Dios no podemos nosotros entrecarnos o pues considerar que sea muy difícil para nosotros someternos a la jefatura y a la guianza de la palabra de Dios porque hemos sido diseñados para ello pero ¿qué está pasando entonces? ¿qué está pasando que la palabra de Dios tiene poco protagonismo y cuando trabajamos en ello muchas veces algunos lo ven difícil lo ven y ¿sabe qué? estamos tan al revés que nos parece normal nos parece fácil vivir una vida cristiana sin la jefatura de la palabra de Dios en toda su dimensión nos parece fácil nos parece normal cuando la verdad que eso es la gran desgracia en la que usted entra y como resultado pues tendrá grandes insabores en su vida es por causa de entrar en una actitud férrea ¿no? en otras palabras querer usted tener el control en este caso de la vida suya nosotros nos damos cuenta que si vamos a la universidad no podemos ir y mandar ahí como alumnos nos sometemos a todo sus reglas de ellos y en la vida cristiana nosotros no podemos tener esa actitud férrea esa disposición impositiva de querer hacer lo que nos parece pero ¿qué está pasando entonces? ¿no? hay un trabajo ardo que el diablo prometió y que haría se propuso con un objetivo de enfocar la adoración hacia él la adoración del pueblo de Dios ¿cómo lo ha logrado? y ahí queremos examinar mucho el mundo invisible de cada ser humano de cada uno de los creyentes recuerde esto que estamos leyendo ¿no? vuelvo a leer el párrafo 6 dice ahora la mujer no ha sido diseñada para tener una actitud o disposición férrea según la escritura ella debe ser sumisa al varón para ella eso es su mandamiento una mujer que en verdad sea femenina toda femenina tendrá esa actitud no será como alfombra donde uno se limpia los pies porque ningún hombre que en verdad sea un varón hará de ella una alfombra pero ella querrá observe ella querrá estar bajo la autoridad recuerde que el profeta está hablando de la edad de la iglesia y está colocando en paralelo ¿no? con lo natural ella querrá estar bajo la autoridad y no gobernar sobre el varón porque él es la cabeza del hogar si ella rompe esa imagen Dios ha hecho que ha hecho Dios para ella se previerte y cuando un hombre le permite a la mujer que tome autoridad sobre él también ha roto esa imagen tornándose en un pervertido entonces si Jesucristo nos dejara a nosotros en el mundo de la vida cristiana vivir como nos parece y todavía nos llevara allá eso le haría a él un pervertido ¿sí? entonces es imposible que él se meta en ese mundo entonces la opción es cuando nosotros no tomamos no tomamos la decisión de trabajar arduamente para colocarnos nosotros bajo la jebatura de la palabra de Dios entonces pues simplemente él se retira porque no puede aceptar esa condición quedamos fuera de escena recuerde ¿no? hoy es gloriosa la oportunidad porque hoy la presión lo hará usted mismo entiende la palabra de Dios y empezará a presionar todo aquello que estorbe a esa realidad en su vida ¿no? porque la Virgen sensata si lo va a hacer ya la Biblia dice que lo hará pero pues cuando ve pues no se queda tal vez en la calle no tiene nada todas sus propiedades lo confisca Roma ¿no? y pierde su libertad y luego la tortura pues ¿qué le queda? ¿no? jamás va a traicionar porque entiende la palabra de Dios pero en este caso lo glorioso de la novia es que en un tiempo donde no le están presionando no lo están persiguiendo por entendimiento toma la decisión de una vida cristiana gloriosa ¿cómo? ¿de qué se trata esto? porque nos damos cuenta cómo es que en esta edad en lo natural cuando ahora estoy enfocándome en el mundo espiritual cuando usted lee la edad de la iglesia la edad de la iglesia el profeta también tocó toda la historia ¿no? del mundo natural cómo tomó lugar la edad del oscurantismo casi mil años de prohibición de la Biblia y de masacre terrible contra el pueblo de Dios más de 68 millones muertos pero esa unción ha vuelto aquí ha vuelto aquí ¿cómo está trabajando? igual de malvada ¿cómo trabaja? y es ahí donde queremos nosotros visualizar un poco de lo que esto se trata cuando nosotros miramos todos los tipos de la Biblia y usted va a darse cuenta aquellos que se fueron fuera del mundo de Dios no se fueron ¿no? pues prisioneros ¿no? tal vez que alguien los obligó a eso una cosa tomó lugar una cosa tomó lugar en ellos y eso fue un contentamiento una convicción una convicción como Lot que mejor vida para mí está allá en Sodoma que aquí al lado de Abraham ¿sí? una convicción como Balaam ¿sí? que la mejor vida para mí está ir y ponerme contra el pueblo de Dios que está a favor del pueblo de Dios ellos empezaron a ver mal a ver mal ¿qué pasó? entonces empezaron a cegarse a lo que les convenía y sus ojos fueron abiertos a lo que no les convenía pero en su entendimiento en su entendimiento era al revés lo que no les convenía lo vían nítidamente y su entendimiento fue tan deteriorado tan pervertido que pensaron que les convenía usted se da cuenta la desgracia en que terminó Lot pero Abraham no lo corrió ni nada por el estilo simplemente la Biblia dice que empezaron a ver peleas y tanto conflicto y Abraham le dijo ¿está bien? ¿está bien? como tú lo quieres porque nada puede forzarnos Dios a lo que no queremos y luego nos damos cuenta de la desgracia la que terminó usted no ve a Balán que se va llorando Dios me está obligando o pobrecito yo no me quedo otra salida lucha bastante por ir ¿por qué? su convicción su convicción estaba ve usted sellada en una condición triste y es aquello que nosotros queremos revisar en esta hora nuestra convicción ¿de qué estamos convencidos? porque cuando hay convicción por el profeta predicó convencidos no persuadidos convencidos luego interesados ¿no? luego actuando en ello entonces como creyentes debemos nosotros examinar ahora de qué estamos convencidos ¿sí? de qué estamos convencidos dentro de nosotros ¿qué convicción tenemos? ¿no? ¿qué está pasando en nuestro mundo interior? y la palabra de Dios es un mundo poderoso que por más torpe que uno sea pues en este día no podrá aportarse del camino ¿no? entonces es un mensaje tan sobrenatural que podemos hablar del mundo invisible así como incluso más claro muchas veces que el mundo visible por cuanto Dios lo ha provisto ¿sí? entonces no tenemos que esforzarnos tanto de poder ir y buscar las respuestas cuando ya Dios lo ha provisto entonces como nosotros tenemos que entender vamos a leer algunos mensajes para darnos cuenta porque como es que llegó Satanás y trabajó ¿no? a través de Nicolai y luego cuando llegó ve a Jezabelismo ahora era una mujer dominante ahora la iglesia tomó el control ¿no? ¿cómo tomó el control? ¿de qué se trata eso? ¿cómo es que la iglesia pudo pervertirse de tal manera y tomó el control? vaya a ver el mundo la mujer allá afuera ¿usted cree que se sienten mal? ¿no? de la manera que se visten no, pues están felices las disfrutan ¿por qué? si son también hijos e hijas de Dios ¿no? en una condición caída pero cada ser humano es eso ¿sí? entonces ¿pero qué pasó? el problema es ¿no? la convicción que se establece en sus corazones porque se da cuenta gastan más en lo que es cosméticos pues tal vez 20 veces más que en alimento ¿por qué? se da cuenta cuando se convence de algo empiezan a poner su corazón su inversión en ello todo su esfuerzo y no y tanto tiempo pues para maquillarse ¿no? de esas cosas no es que lo están obligando hacia eso lo están haciendo con mucho ánimo ¿por qué? ¿de qué se trata esto? miremos aquí hay algo que el creyente no examina hay algo que el creyente no examina y es aquí donde usted debe aprender examinar estas cosas dentro de usted por eso estamos entregar los recursos escriturales y entendimiento de la palabra para que usted para que usted tenga como trabajar para que usted sepa como administrar su vida porque es es usted el administrador de ese huerto que es su vida ¿no? entonces vamos a leer en un mensaje voy a leer el mensaje la destellante luz roja de la señal de su venida la destellante luz roja de la señal de su venida porque mucho nada más se enfatiza en la predicación en la esfera en la esfera física del ser humano ¿no? en la esfera del cuerpo pero usted no es el cuerpo hermano el cuerpo solamente es un medio por el cual se manifiesta las cosas que están dentro de la persona ¿sí? el cuerpo nada más es un medio por el cual se manifiesta y este mensaje después que se abrieron los siete sellos usted va a encontrar al profeta enfocando en el mundo invisible del ser humano entonces porque realmente el profeta empezó a encontrar esas cosas empezó a hallar ese tipo de realidad y Dios empezó a enfocar en eso entonces cuando miramos estas cosas aquí queremos centrarnos ¿no? en lo que es conociéndonos y entendiendo ¿no? ¿cómo es que Satanás logró hacer de la iglesia que tome el control? eso es lo que planea hacerlo a usted ¿no? que tome el control en la vida cristiana y de esa manera cuando usted ¿no? toma esa decisión luego llega a ser un ejemplo errado para otros una inspiración para otros pero ¿cómo afecta? ¿cómo toma lugar? y es ahí donde queremos centrarnos donde queremos trabajar porque usted quiere primero ¿no? pues usted ¿no? quiere vencer no quiere ser derrotado y definitivamente la palabra de Dios tiene los recursos para proveernos eso párrafo 180 la destellante luz roja de la señal de su venida párrafo 180 dice esto eso es ahora tenemos inventario tomemos inventario ¿no? examinemos las cosas ahora ustedes hermanos con toda buena fe y esperanza piensen en esto en verdad usted piense dice usted piense usted examínese de esta manera pregúntese usted mismo ¿en verdad he obedecido a Dios? el mundo al que debe entrar cada creyente es ese mundo una examinación de él mismo por eso le digo quitar el enfoque de mirar afuera ¿no? es como que usted empezara a buscar voy allá a la ciudad a tal ciudad voy a buscar algo que he perdido ¿no? ¿lo perdió ahí? no, lo perdí en mi casa pero voy a buscarlo en otro sitio recuerde que la mujer que perdió las dragmas ella sabía donde lo había perdido sabía donde lo había perdido entonces nosotros vamos a darnos cuenta toda la obra que Satanás hace para que usted pierda sus virtudes de real dama elegida de Dios es en la casa misma suya ¿qué hizo la mujer? encendió la lámpara voy a encender la luz para buscar esa dragma que he perdido no debe faltarme ninguna entonces la luz es la palabra de Dios que debemos encenderlo hacia adentro de nosotros no hacia afuera hacia adentro ¿no? Satanás es astuto quiere que pongamos las armas allá afuera ¿no? quiere que caigamos en la trampa de tener una lucha contra carne y sangre pero la sabiduría de la palabra de Dios le enseña que eso no es así así no va a lograr nada más cumplir el objetivo que Satanás quiere pero cuando usted entiende la real batalla es lograr encender la luz hacia adentro en su vida y luego empezar a buscar que ahí se ha perdido ¿no? él no lo puede votar por otro lado ¿no? usted no puede perder algo en un sitio y luego ir a buscarlo a otro país no es así pero cuando nosotros estamos buscándolo fuera de nosotros la respuesta y la solución o hallando culpables fuera de nosotros para cualquiera de nuestras situaciones pues estamos así de dementes de como perder algo en un lugar y irme a otro país a buscarlo no es así por eso el profeta dijo examinémonos y preguntémonos ¿en verdad he obedecido a Dios? dentro de nosotros en realidad dice ¿en dónde está? ¿cómo yo examino si estoy obedeciendo a Dios? observe dice ¿en dónde está mi deseo? muy bien ¿no? ¿dónde persona tiene su deseo? ¿no? hay dentro de usted un deseo pero es importante que usted empiece a ponerle el termómetro a ver, a ver deseo a ver ¿a dónde apuntas? dímelo ¿a dónde estás apuntando? ¿cuál es aquello que a ti te haría bien contento alegre, feliz aquello que te haría pues saltar tu corazón de emoción? usted empieza a examinar eso ¿por qué? porque ahí es donde se establece ¿no? y recién empieza a hacerse poderoso el obrar invisible de Satanás para acabar con la fe del creyente y pervertirlo es ahí en su deseo ese es su deseo por eso dice ¿no? entonces ¿dónde está mi deseo? hermano Brahan dice bueno dice usted yo todavía hago estas cosas ¿ve? me siento bien me siento feliz no yo yo no me siento yo estoy contento no me siento mal amo al Señor el profeta dice esto ¿no? ¿saben ustedes que los paganos se sienten igual de felices? ¿sí? no es si usted se siente contento sino que le hace a usted estar contento debe examinar cuál es la razón de mi alegría cuál es la razón de mi complacencia de mi gozo si yo estoy contento cuál es la razón de ello ¿no? debo examinarlo porque ahí es donde está el problema es como alguien le examina alguien le examina en la esfera de su cuerpo y dice mira ¿no? pues tienes un problema en tu riñón tienes un problema en tu hígado ¿no? empiezan a hacerle y usted empieza ahí está el problema desde ahí viene la infección desde ahí viene todos los síntomas y toda la enfermedad que estás padeciendo viene desde ahí entonces tenemos que operar ahí en este caso la escritura empieza a diagnosticar toda enfermedad y ataque hacia el alma hacia una fe saludable hacia una vida cristiana poderosa ¿por qué no toma lugar esa vida cristiana gloriosa que tomó lugar en personajes de la Biblia y simplemente tomará lugar en el tiempo del fin pero ¿qué se requiere para ello? creyentes con entendimiento para saber hacer las obras del diablo de su vida porque si traigo a escena la piedra cortada sin mano ¿no? y lo golpeo donde deba golpear por eso dijo donde golpeo donde estaba el control y ese era en los diez dedos entonces desde ahí fue demenuzado todo el resto del imperio y llegó a ser polvo entonces en este caso por la palabra de Dios podemos diagnosticar porque de nada sirve que le digamos a la gente mira tienes que portarte bien tienes que tener fe perfecta ¿y cómo? ¿cómo? tienes que tener fe de rato pero ¿cómo? yo que obviamente quiero ¿no? tienes que vivir una vida victoriosa lo quiero pero ¿cómo? ¿no? entonces la gente dice lo más fácil ayunas vigilias horas otros traen buen dinero bueno cada uno le ponen su precio y luego ellos hacen eso y no pasa nada ¿por qué? porque es una mentira pero la palabra de Dios si nos dice exactamente cómo tener logro no solo nos pide hacer algo nos enseña cómo nos diagnostica por eso le digo este es el el enfoque entonces dice si usted solamente si usted solamente se siente feliz hermano no se base en eso si no examine y vea que pues igual dicen los paganos se sienten igual de felices ¿saben ustedes que un borracho bajo la influencia de licor está igual de feliz que usted? ¿y ustedes? miren y la influencia de licor ¿no? ¿usted no ha visto que un borracho pues está ahí que triste estoy está cantando ¿qué le importa? ¿no? si está tirado en el suelo ¿eh? está preocupado de eso en esa hora no está preocupado uy yo tengo que apagar la luz el agua ni le preocupa nada ¿no? sale fuera de sus preocupaciones ¿se da cuenta? entonces dice el profeta no es si estamos gozosos no es si estamos alegres el punto es no es si estamos satisfechos el punto es si estamos satisfechos ¿qué nos está llenando? si estamos gozosos ¿qué lo está produciendo? ¿si? si estamos tranquilos ¿qué es el fundamento de nuestra paz de nuestra tranquilidad? es una investigación de nuestro mundo interior por eso dice aquí si usted escucha esto y si usted es feliz bajo cualquier cosa que es contrario a la palabra de Dios eso es del diablo si usted como creyente ¿no? está contento y la felicidad y la alegría su gozo dentro de usted no es por la verdad de la palabra de Dios ¿no? obviamente que usted entiende lo que dice ¿ve? y está operando en ello si ese gozo ese estímulo no es por la palabra de Dios entonces cualquier cualquier otro motivo el profeta dice ahí es donde obra Satanás ¿dónde? en ese gozo en ese contentamiento en esa alegría usted se da cuenta ahí está Saúl ¿ve? ¿y qué dice la palabra de Dios? dice que vaya a la guerra ya voy a la guerra lo que puedo bien ¿no? hicimos ¿qué dice la palabra de Dios? hagamos esto ya hagamos un poco nada más hicieron un poco de obediencia pero qué alegría tomó lugar obediencia parcial hizo estar bien contento observe por causa de que alguna otra vez no ha leído leamos un poquito nada más eso en 1 Samuel el capítulo 15 1 Samuel capítulo 15 Dios habla a Samuel y le dice pues estoy molesto con Saúl y luego dice el verso 12 12 15-12 madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal ¿no? Saúl ya vino ya vino de la batalla y dice está tan feliz y está tan alegre que se está levantando monumentos para él se siente tan héroe recuerde recuerde que a alguien está trabajando en nuestro gozo si Satanás todavía está trabajando con un poquito que obedezcamos la palabra de Dios aleluya me voy en el raptro es importante examinar una obediencia parcial por eso cuando está hablando dice si no es por la palabra de Dios no está hablando por una parte de la palabra de Dios sino por toda la palabra de Dios no por obediencia parcial sino obediencia completa obediencia total si nosotros nada más tenemos obediencia parcial y nos hace estar felices dice Satanás tiene el control no parece por eso que íbamos a darnos cuenta sin los siete sellos porque nosotros nada más tenemos en nuestro concepto y Satanás quiere que así lo veamos que el diablo es cuando estamos borrachos por la calle no un adulterio natural ve si o robando algo ahí si esa persona está caída pero jamás llama caída a una persona que se mantiene en la iglesia ve no conoce la palabra de Dios tiene obediencia parcial y es malo confiesan algunos si si yo sé que no estoy tan bien pero ahí más o menos voy y voy avanzando algo algo es algo y le siente se siente con paz con tranquilidad en esa condición no se ve peligroso hasta que los siete sellos se abrieron por eso el profeta dijo Satanás se esconde donde usted ni siquiera va a darse cuenta donde no hay forma de que lo vaya a percibir humanamente pero cuando nosotros examinamos por eso dice mi gozo donde está que me hace estar contento que me alegra no y cuando me pongo desesperado que me hace desesperarme porque ya estamos todos contentos y nos dicen oye te van a pagar un poco menos eso me hace desesperarme no pero pero cuando veo oye no tengo todo no estoy obedeciendo completamente a la palabra de Dios igual me da no me desespera es una persona que su alma no es libre no su cuerpo puede estar libre en gran manera pero su alma no es libre y él está ciego a eso por eso Satanás ha trabajado estos dos mil años una vez que ha hecho sus trabajos por siete edades de la iglesia por eso leímos la edad de la odisea cuando llega al final que ha hecho para que no se den cuenta le ciega le ciega para que no vean su prisión para que no vean la obra que le ha hecho para que no la descubran es una ceguera entonces nosotros no examinamos uno examina el vestido los zapatos examina pues la ropa y no examina su gozo no examina su pan no examina su alegría su ánimo no lo examina entonces estamos mostrando Saúl ha ido ha obedecido parcialmente pero él hermano que gozo se siente tan dichoso que yo merezco todo ¿no? un monumento para Saúl aquí otro para Saúl allá y la gente si Saúl ¿no? y Dios está lleno de ira con él eso dice la Biblia ve ¿no? entonces vino dice Samuel a Saúl y dijo Saúl bendito sea de Jehová yo he cumplido la palabra de Jehová Samuel le dijo pues que valido de ovejas y de bramido de vacas ¿es eso que oigo con mis oídos? ah no de Amalek lo han traído observe el versículo 1 versículo 3 la orden que yo le da versículo 3 ve pues yere Amalek destruye todo lo que tiene no te pierdes de él mata hombre, mujer, niño aún lo debe hecho vacas, ovejas, camellos haznos todo oh bendito Samuel he cumplido la palabra de Diego se da cuenta ese gozo cuando usted ve que no hermano usted es la novia si amén no vamos en el rapto todavía ni siquiera alguno venciendo ni vestimenta ni siquiera sus deseos mundanos ¿de dónde cree que viene ese gozo? por eso el profeta dijo que esta edad son águilas gente que puede ver las cosas claramente gente que sabe ver por la palabra de Dios si la gente está viviendo ya sea en el estímulo que produce Satanás o en el que produce Dios ¿dónde trabaja Satanás? ahí en su gozo en su alegría en su contentamiento ahí ahí donde él está manejando esa llave cuando usted no obedece parcialmente el rápido abre la llave que usted esté feliz por eso cuando viene y dice está mal usted no quiere cambiar ¿no? y luego criticamos cuando le habla al católico de ella dice no mi mamá fue católica mi papá fue católica mi abuela fue católica y así es que yo también uno dice mira mira como aferras a su tradición pero aquí hay una presión más alta la gente se aferra a ese tipo de gozo a ese tipo de contentamiento teniendo una obediencia y un conocimiento parcial y obediencia parcial por eso dice ¿qué? Dios ha dicho pero toma el control tú tú haz nada más esto y gózate cuando está hablando de mujer dominante está hablando de creyentes ¿no? que les gusta cambiar la orden de Dios y disfrutarlo ¿sí? ahí está Saúl ha cambiado la orden de Dios pero no se siente mal lo disfruta por eso yo debo examinar preguntarme ¿estoy agradándole a Dios? entonces dice uy estoy fallándole pero ¿qué siento? nada de presión nada de motivación a cambiar la situación entonces ya sé quien tiene el control ¿no? y cuando sé quien tiene el control no tengo por qué rendirme a eso porque Dios envió su palabra para mi libertad el problema es que uno no será libre de algo que le gusta tal vez no le gustaba la vestimenta rara usted fue libre de eso no le gustaba la religión la trinitarismo fue libre de eso pero estamos hablando de algo más elevado estamos hablando de algo que lo va a colocar en fe perfecta de algo que le va a dar acceso y comunión con Dios porque cuando tomamos la palabra de Dios en base a Dios lo ha dicho eso todo conducto de su ser lo conecta con Dios ¿si? pero cuando Saúl toma una parte nada más y luego lo añade con sus ideas ¿no? entonces él piensa pues basta con eso esa es una unción pues el profeta dijo examinemos nuestro gozo examinemos como toma control este espíritu estamos más allá de hecho que después hay cosas naturales hay todas las doctrinas que se metieron en el mensaje y la gente lo asimiló y usted va a darse cuenta entonces ¿por qué? ¿por qué la gente acepta eso? porque hay un gozo hay un contentamiento en obediencia parcial entonces cualquier doctrina que me diga ¿no? cualquier doctrina no importa lo que prediquen con tales que me digan que yo voy a entrar allá y no me quieran sacar de esta condición en la que estoy bien lo voy a aceptar porque ya no importa toda la palabra de Dios lo único que importa mi estado presente que no me toquen eso entonces cuando nosotros hablamos a la gente de ir a otro nivel eso medio que no no simpatiza mucho ¿no? el reino que está controlando su gozo pero adentro usted tiene un alma que si está sedienta de eso el alma suya no está satisfecha y es ahí donde la palabra de Dios va a lograr su ventaja porque el diablo dice que astuto soy y no se dan cuenta lo tengo ahí bien pero si la palabra de Dios es suelta y la gente se despierta adentro hay un alma que si quiere libertad que no está satisfecha en esa condición y es ahí donde solo la palabra de Dios puede lograr eso por eso nos damos cuenta ¿no? ¿cómo? por más que le dice Saúl tú has hecho mal Saúl dice el versículo 19 ¿por qué pues no has oído le dice Samuel la voz de Jehová sino que he vuelto al botín ¿has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel antes bien he boadecido la voz de Jehová hermanos usted no ha sido creado no ha sido diseñado por eso el profeta dice la mujer ¿no? ha sido diseñada para ser sumisa entonces sea Saúl quien sea debería ser sumiso a la verdad ¿por qué no puede ser sumiso? ¿por qué no puede ser obediente? ¿por qué sale a contra sí a mantener una actitud férrea inconmovible? ¿por qué? función mundo invisible mundo de Satanás tan sutil tan astuto pero el verdadero creyente puede estar preso puede estar engañado pero cuando se da cuenta vuelve a la posición dada por Dios para él no se quede en esa condición por más que el diablo lo suplique y le ruegue por eso es que que él tiene ventaja si el entendimiento del mundo invisible del ser humano no viene a escena y eso es lo que debe estar en la carga suya en su corazón Dios hazme experto en ese mundo porque en realidad el alma de la gente su destino eterno está en juego hazme experto en poder mirar en que mis ojos puedan ver ese mundo invisible porque ahí es donde se necesita la ayuda ahí es donde se va a decidir todo no solamente nada más traer un evangelio nada más para sacar de sistemas naturales sino para lograr la liberación del alma de los creyentes para eso fue enviado el tercer jalón pero no va a tomar lugar en su corazón si a usted no le interese el tema si si a usted no le interese el tema por eso es importante que usted se lave de todos sus egoísmos de todos sus pensamientos y empiece a interesarle el mundo del alma de la gente si entonces van a ser temas que no son atractivos al oír moderno al oír normal y tradicional porque todos están diciendo nada más no que que pues estamos predestinados no estamos predestinados no vamos en el rapto no importa lo que hagamos Satanás tiene su ejército para alimentar ese tipo de engaño pero hermanos hay almas predestinadas en esta tierra hay águilas de Dios enjauladas en esta tierra que no se quedarán en la jaula puede leerse aquí en 33 Dios liberará sus ovejas como lo va a hacer no no solo es una liberación natural no solo es salir de un sistema religioso es lograr una liberación en la esfera de su alma es lograr que ya su gozo su ánimo no su contentamiento ya no esté preso de obediencia parcial ¿cuál es la prisión en la que Satanás logra tomar su gozo porque de eso depende el estado de ánimo del estado de ánimo de la persona de eso depende lo que usted hace todo lo demás si controlas el ánimo el estado de ánimo el gozo de la persona lo tengo a la persona porque si la persona no tiene ánimo por más que sepa hacer cualquier cosa que sepa hacer si no tiene ánimo de hacerlo ¿se da cuenta? y si en algo está contento sáquelo de ahí sáquelo de ahí a ver si en algo está contento entonces Satanás sabe donde tomar control de la vida de la gente y nos damos cuenta a ver por más que el profeta Samuel va y habla con él no lo puede sacar a Saúl porque está disfrutando está en su fiesta ¿no? por eso nosotros podemos armar una fiesta de fomentar la obediencia parcial a la palabra de Dios y una vida cristiana ¿no? parcial mezclada hibridada con el mundo de gente derrotada tibia y podemos armar una fiesta y decir que no hay problema estamos predestinados y va a tomar lugar un gran gozo lloro sentimentalismo pero donde va a terminar eso porque definitivamente fue gran fiesta disfrutaron ¿cuánto no disfrutaron con la fiesta de Saúl? ¿no? y según dijeron ¿cómo nos va a ser el Señor? mira como nos bendice si no fuera el Señor se cayera el monumento de Saúl ¿no se cayeron sus monumentos? ¿no? no en esa hora pero después hasta él se cayó no dejó no quedó nada ¿si? pero Dios registró esas actitudes ese lenguaje de estos personajes para mostrarnos ¿no? como dijo Pablo un ejemplo en el tiempo del fin por eso cada uno de nosotros queremos ¿qué pasa? ¿por qué? ¿acaso Dios no tiene el poder para ser de nosotros verdaderos y leales fieles creyentes? ¿no puede ser de nosotros verdadero padre verdadera madre para que nuestra vida sea de gran honra y gloria a Dios? Dios puede hacerlo ¿entonces qué está pasando? quiero saberlo porque quiero una realidad no quiero estar satisfecho y contento con algo parcial cuando usted camina de esa manera Dios no le va a dar por cucharadita le va a dar en abundancia el entendimiento ¿no? le va a dar en abundancia no es obediencia parcial por eso hermanos si el creyente no trabaja por conocer la palabra de Dios no bueno definitivamente a muchos les va a gustar el engaño ¿ve? porque es obediencia total total porque el hombre vivirá no por una parte por toda palabra que salió de la boca de Dios ¿si? pero cuando el predicador no se lava de eso no tiene el amor suficiente y el sentir correcto por el alma de la gente ¿sabe? decisiones tome en su corazón haga aquello que a él le satisface hay muchos que le satisface nada más ¿ve? el gozo y la satisfacción de ver mucha gente ¿no? queremos o yo quiero predicar quiero predicar a multitudes y puede y puede trabajar para eso ¿no? puede trabajar para eso depende aquello que le satisface como predicador como creyente como madre como padre tenemos que escoger cada uno tenemos que escoger ya sea como predicador como en la condición y en el oficio en el que nosotros tenemos tenemos que escoger que nos satisface en este caso como predicador ¿qué queremos ver a la gente? ¿cómo lo queremos ver? ¿no? si solamente queremos ver a la iglesia que nos escuche somos egoístas nada más una vez que la gente va a la iglesia listo oh mira cuántos prediqué otros nada más porque lo honren a uno otros por el dinero nada más por eso es importante examinar donde está mi gozo que me satisface ¿si? porque Dios no me va a dar recursos para aquello para lo cual no está mi corazón porque donde está su tesoro ahí está su corazón cuando el creyente se lava y empieza a tener su corazón en un entendimiento si Dios envió este misterio si Dios empezó a revelar el mundo invisible del ser humano sabe que lo necesitamos él no hace algo por hacer él sabe que lo necesitamos y él sabe de verdad y él realmente es el que ama al ser humano más que nadie por lo tanto hay que prestar atención y ser diligentes en aquello que Dios envió en ese entendimiento entonces de esa manera el creyente va a ser liberado va a caminar ya con entendimiento vigilando ¿me satisface una una obediencia parcial? hermanos porque no hay nada que impida a Dios obrar en un ser humano salvo que él no no está dispuesto a que su gozo esté en las cosas de la palabra de Dios en una obediencia total si él rinde su gozo lo vende su ánimo su alegría a una obediencia parcial como Saúl o como Balaam por dinero como Saúl por popularidad o como Sansón por mujeres ¿se da cuenta? la Biblia muestra esos datos muestra esos puntos donde aquello que es aquello que le anima que es aquello que lo motiva que es aquello que en su corazón ha tomado lugar entonces como creyentes es igual no dijo yo obedecido a Jehová él no acepta corrección porque está satisfecho y usted no puede ir a otro nivel si el nivel que usted tiene ya le satisface y es ahí donde tiene que ser bien milimétrico ¿si? en trabajar en su estado de ánimo ¿por qué? examinar minuciosamente ¿no? ¿me satisface esta condición? lo que yo he logrado como creyente como madre como padre ¿me satisface? ¿realmente está él satisfecho conmigo? cuando usted entiende ¿si? mi gozo quiero que sea el gozo de él como el violinista oye no todo todos aplaudiendo y él seguía parado mirando allá arriba ¿no? en la esquina del auditorio estaba su maestro y todos decían de repente no escucha el aplauso bueno sacaba los pañuelos porque hizo una gran labor ¿no? una gran música y él seguía ahí estaba mirando a ver que dice el maestro y cuando el maestro dijo ¿está bien? ahora sí pues sigan aplaudiendo ¿no? y disfrutemos ¿ve? entonces lo mismo como creyentes entendemos estamos tan prisioneros que solo el maestro sabe cuando hemos logrado libertad total ¿si? a él no le satisface libertad parcial de nosotros a él no le satisface eso él no ha pagado el precio para que nosotros seamos libres por un tiempo y luego otra vez terminemos fuera del reino pero se da cuenta como es que ahí siempre los atrapó no puede evitar que salgan de Egipto salieron de Egipto pero logró hacerlos contentos sin llegar a la promesa sin llegar al objetivo final redención tiene dos partes salir y entrar pero nada más o uno está contento con haber salido no le importa no le interesa el tema de entrar pero el verdadero creyente empieza a examinar ¿qué parte del camino voy? ¿qué más cosas falta? ¿no? y no dejar que el diablo me coloque en satisfacción en contentamiento eso es lo que pasó con Éfeso los aquietó se sintieron satisfechos Satanás es lo primero que trabaja con el ser humano los aquieta los detiene ¿cómo? diciéndoles ustedes ya están ya ya lo tienen primera de reyes capítulo 12 primera de reyes capítulo 12 Jeroboán tomé el trono un rey errado dice el versículo 25 entonces reivindicó Jeroboán a Siquien en el monte de Efraín y habitó en ella y saliendo de ahí reivindicó a Penuel hizo su reino y es el rey el punto es dijo Jeroboán en su corazón ahora se volverá el reino a la casa de David si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén porque el corazón de este pueblo se volverá su señor Roboán rey de Judá y me matarán a mí y se volverán a Roboán rey de Judá ¿qué entiende? ¿qué le preocupa a Roboán? el sentir de la gente no vaya a ser que ellos me rechacen no se sientan contentos conmigo y más contentos se sientan con ¿no? Roboán ¿qué es lo que que es lo que vigila Jeroboán? el sentido de la gente él sabe que ahí está el peligro ¿no? ahí está el peligro si ya no le satisface mi reino y empiezan a tener un deseo por el reino de Roboán que era la tribu de Judá que era el verdadero rey entonces ¿cómo lograr que ese sentir siga atado al reino errado? Jeroboán es tipo de Satanás en realidad no es el sentir de Jeroboán es el sentir de Satanás la inspiración que le vino a él Satanás así sabe ¿no? de repente le tiene a usted ahora ¿cómo hago? dice que este no se me vaya de la mano porque Satanás sabe si este vuelve a su rey vuelve a su jefatura correcta ¿qué me puede hacer a mi reino? porque cada creyente tiene potenciales grandes grandes recursos un creyente libre no se va a quedar con los brazos cruzados hermano va a entender claramente va a decir yo me saco de Babilonia muy bien pero ¿para qué me saco? así decía Pablo ¿qué busco lograr? aquello por lo cual él me alcanzó a mí ¿para qué me saco? para darle el doble a Babilonia y empieza a trabajar ¿sí? y le dé el doble eso no va a quedar sin cumplimiento eso va a tomar lugar entonces y eso es lo que teme Satanás y eso es lo que teme Jeroboán entonces y el sentir de la gente vaya a cambiar ¿a qué le teme Satanás? no a los brazos de la gente no, no, no sino al mundo del sentir de la gente si su sentir de ellos cambia ¿se da cuenta? entonces usted debe examinar por ejemplo debo examinar mi gozo debo examinar mi sentir porque si eso cambia y usted dice ¿de qué me sirve algo parcial? ¿de qué me sirve con lo que Jesús reclamó allá? este pueblo de labios me honra su corazón está lejos de mí ¿de qué me sirve ese mundo? ¿de qué me sirve esa realidad? porque es bonito porque tiene que ver con hay gozo ahí hay ánimo y hay alegría también en obediencia parcial hay bendición también si señor si hay grandes cosas también a tal punto que hay incluso milagros señales profecías hay todo ¿no dice Mateo 7? y la gente se confía tanto y están tan seguros que van allá señor eche fuera demonios dice milagros que tremendo señor no les conozco ¿por qué? no el que me dice señor sino el que hace la voluntad el que hace la voluntad del padre el que entiende no solo yo en este punto no solo yo quiero estar gozoso también si yo voy a estar gozoso quiero que mi gozo también esté él incluido ¿si? un creyente que no es egoísta escuche para que un creyente sea libre de esto tiene que dejar el egoísmo con Dios tiene que dejar de ser egoísta con Dios tiene que examinar yo quiero estar gozoso quiero estar alegre pero no al costo de que Dios esté molesto no al costo de que él se entristezca no al costo de que él sea menopreciado yo quiero estar alegre pero que también él esté alegre pero que también él esté contento esa es sabiduría un creyente que entiende como administrar su vida cristiana ¿no? entonces es glorioso por eso como creyentes hermanos tenemos un mensaje ¿no? más alto que la ciencia de los hombres porque la ciencia de los hombres va a tener logros y tiene logros con elementos de la tierra y de esa manera traen a escena pues el mundo de aviones ¿no? el mundo de autos el mundo de edificios el mundo de grandes logros naturales pero ninguno de ellos tiene vida propia ¿sí? pero los logros de Dios son con seres humanos sacándolos de una condición terrible a una condición gloriosa poderosa que ni siquiera la ley de la gravedad podrán detenerlo a ese nivel Dios va a llevarlos pero ¿cómo lo va a lograr? hay que empezar a quitarle el control a este enemigo del mundo de mi gozo del mundo de mi estado de ánimo del mundo de mi contentamiento hay que vigilar bien eso ¿no? y uno sabe y cuando uno no lo puede quitar si no conoce la palabra de Dios si no conoce el plan de Dios pero cuando conoce empieza a trabajar en eso por eso nos damos cuenta este Jeroboán que dijo hay peligro van a ir allá van a celebrar la Pascua van a hacer esto si el sentido de la gente el corazón de ellos se vuelve me va mal entonces ¿cómo asegurarnos? escucha esto ¿cómo asegurar que el sentir de la gente nunca sea por lo correcto? ¿cómo? a ver ¿qué plan tiene Satanás revelado aquí por el Espíritu Santo en la vida de este hombre Jeroboán? dice el verso 28 y habiendo tenido consejo hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo bastante habéis subido a Jerusalén y aquí tus dioses o Israel los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto y puso uno en Metel y el otro en Dan y esto por causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan o ser verso 28 otra vez tuvo consejo con todos sus líderes le convenció a sus líderes de peligro entonces empezó a decirle al pueblo dijo al pueblo bastante habéis subido a Jerusalén que dijo ustedes ya están ya ya lo que han hecho suficiente ahora no era sincero solamente está buscando ganancia para él entonces busca trabajar y contentarlos a la gente ya no tienen por qué ir a Jerusalén bastante ya habéis subido más que suficiente ya están predestinados ya tienen pederrapto ya lo lograron ya les busca aquietar en su obediencia a la palabra de Dios porque era una orden que todos los años tres veces tenían que subir a Jerusalén le dice ¿cuántos años tienes? 20 años ya está ya les puso confiarse en el tiempo por eso usted encuentra hoy el mismo espíritu trabajando yo tengo 20 años en el mensaje 10 años 5 años listo ya está ya si es Jeroboán el jefe ya está ya el tiempo lo hace mucho tiempo ya pero el verdadero creyente como Pablo dijo ni yo pretendo haberlo alcanzado no 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 mi gozo jamás va a estar atado si a ciertos a ciertos logros naturales nada más pero nos damos cuenta como trabaja este espíritu aquitándolo a la gente por eso es iglesia gloriosa apostólica Satanás no puede evitarlo pero él busca ahí busca ahí golpearlo 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 con quien ya tranquilízate ya eres héroe ya ya lo tienes ya eres un grande eres súper entonces ahí camina Saúl a ver un monumento para mí un monumento acá si entonces viene Samuel y dice no has obedecido Jehová como que no yo he obedecido yo estoy en la palabra parcialmente piénselo la gente siquiera no apenas nada más maneja el bautismo que Dios es uno hoy la vestimenta cuando empezamos a hablar del mundo invisible del mover de Satanás bajo los siete sellos bajo los seis sellos primeros no y luego de mover del plan de redención bajo el séptimo sello de liberación total no le importa a la gente el mundo invisible porque satisfacción contentamiento pero cuando usted no está satisfecho piénselo es terrible cuando uno no está satisfecho no entra en desesperación no está contento no se queda ahí con los brazos cruzados pero que es lo que busca Satanás traerle no un contentamiento antes de que lo logre es como que está poniendo su casa haciendo su casa puso las bases ya lo tienes ya está ya ya está todo detente ni para qué hacer más ya lo tienes si nada más acuéstate aquí mira ahí está tu mueble no pero no por fe ya lo tienes ya ahí está tu mueble ya descansa y luego y luego las consecuencias no el frío terrible en la noche el calor terrible en el día no igual uno se pone contento con una obediencia parcial luego las consecuencias luego los problemas entonces que hace ah es que Dios me está aprobando hermanos si uno empieza a ser injusto con Dios a tener veredictos cerrados pero nos damos cuenta como toma lugar esto por eso decía el profeta aquí volvemos al mensaje de la destellante luz roja de la señal de su venida que glorioso mensaje Dios nos envió si no estuviéramos ciegos al mundo invisible estuviéramos nada más no actuando por intuición por ve nada más como usa como actúa el animal por instinto pero Dios nos envió para vivir por revelación y de esa manera sobre esta roca el creyente puede vivir una vida poderosa que las puertas del infierno no prevalezcan contra ellos y eso es lo que debe haber el anhelo en nuestro corazón ver a desear ver a nuestros hermanos donde vayan pero victoriosos invencibles porque Cristo pagó el precio para que usted lo sea para que usted sea invencible para que usted tenga libertad total no el diablo no puede aferrarse y decir que tiene derecho sobre usted no lo tiene mucho más hoy seis mil años después de la caída séptimo año en liberación de la tierra si pienselo siete edades de la iglesia 49 años de esclavitud ya pasaron es el tiempo del jubileo estamos después de las siete edades de la iglesia tomaba lugar el año 50 ese era jubileo la libertad de la persona entonces por todo lado Satanás no tiene argumentos para detener al creyente en su prisión y debe y Cristo lo ha hecho es como en los días de Daniel cuando Daniel miró este es el tiempo de que Israel debe regresar a su tierra pero él empezó a llorar por eso aclamar por eso cuando creyentes empiezan a entender que día estamos viviendo y en la gran obra de Dios para su pueblo creyentes empezarán a luchar y empezarán a aclamar porque esa realidad tome lugar en el resto de sus hermanos aleluya ellos van a decir no basta Satanás así como los israelitas dicen basta de holocausto ellos dicen mientras nosotros vivamos cada israelita se ha propuesto mientras yo viva nunca más un holocausto ellos se han propuesto eso en lo natural entonces el verdadero creyente el hijo de Abraham espiritual se va a proponer lo mismo basta nunca más un holocausto espiritual nunca más una masacre para el pueblo de Dios porque tomaremos las armas de Dios la revelación de Dios para traer entendimiento al creyente para que no deje que cualquiera administre su gozo no usted tome el control con la palabra de Dios y administrelo correctamente si ahí está Esther Esther dice no buscó administrar su gozo fuera del rey si no lo incluyó al rey quiero que lo que me quiero que aquello que me gusta y aquello que yo voy a hacer que sea lo que al rey le gusta si si algo me va a gustar pero que también el gusto del rey esté ahí y eso lo llevó al trono si pero que hizo Basti dijo el rey me gusta que estés aquí a mi no me gusta me gusta mi fiesta que yo he hecho dijo Basti se da cuenta entonces fuera de escena es importante que vigilemos nuestro gusto nuestra satisfacción nuestro deseo que nos pone contentos que nos pone alegres es importante que vigilemos eso entonces volvíamos aquí la distrayante luz roja de la señal de su venida decía el profeta estábamos en la mitad del párrafo 180 entonces dice si usted es feliz bajo cualquier cosa que es contraria a la palabra de Dios eso es del diablo no piénselo cualquier mientras mi obediencia no sea completa y me haga estar satisfecho no pues hermano por eso es que cada día yo voy a un culto no para que no para solamente no que la palabra de Dios ya no tiene solo como hago al pato porque yo estoy bien ya yo ya decidí ya recibo a Cristo ya está ya ahora nada más por cumplir no más voy a la iglesia y todo por el estilo pero ya nada tiene que pasar conmigo porque uno está satisfecho pero el verdadero creyente no camina así cada oportunidad de reunirse sabe más recursos voy a recibir para que más cositas que por ahí el diablo está escondido se vaya de mi vida ya sea un servicio ya sea una predicación o un compañerismo o leer el mensaje la Biblia todo será con ese objetivo quiero más libertad y eso no va a venir por magia eso se toma su tiempo es un trabajo ardo es una guerra una batalla a Moisés le tomó 40 años para ser limpio de todo el poderío de todas las unciones de Egipto entonces uno tiene que trabajar con esto por eso el profético Dios le ha dado a ella el material para prepararse entonces aprovechamos invertimos en nuestra fe nos movemos buscamos compañerismo porque sabemos lo que estamos buscando uno examina ya no es ingenuo de dejar sin administrar mi estado de ánimo mi contentamiento entonces dice aquí si usted es feliz bajo cualquier cosa contra la palabra de Dios es del diablo si usted dice yo estoy satisfecho en mi iglesia ahí está hermano yo de verdad no me siento mal me siento bien contento bien alegre no parece malo no parece bonito se da cuenta la astucia de Satanás hasta donde llegó su engaño oye si tal hermano lo veo bien contento pero lo ves que está obedeciendo toda la palabra de Dios no pero tiene todo el gozo no es un gozo para todo el fruto del espíritu para todo la provisión de Dios Satanás tiene un sustituto una imitación una imitación para el gozo para el amor para la fe para todo él tiene su imitación y si nosotros no miramos bien vamos a recibir el billete falso y a la hora de la compra vamos a estar tristes que no vamos a comprar nada con esos billetes si entonces dice si usted dice yo estoy satisfecho en mi iglesia y usted escucha que se predica la palabra de Dios y no se pone en línea en línea no está buscando alinearse con la escritura pero está satisfecho porque tiene una iglesia porque se congrega si es una función dele una iglesia alguien ya está listo no se pone en línea con la palabra de Dios entonces usted está inspirado por alguna cosa errada y no importa cual sea su inspiración se da cuenta entonces uno empieza a vigilar porque Satanás logra tomar control y él tomar el control de la iglesia pero por la vía del ser humano porque él como espíritu no lo puede hacer él no lo puede hacer nada ha sido creado para que él administre y tome dominio él sabe pero el hombre si puede tomar control si porque el hombre se le entregó mucho que domine pero puede irse más allá de lo que Dios le asignó puede trabajar de esa manera y de esa manera ve él poder tener el control por eso dice no importa cual sea su inspiración porque dice yo les he visto brincar los he visto gritar los he visto dar voces y de todo beber la sangre de un cráneo humano y amar que todo eso es del diablo correcto les he visto tan felices ve pero el paganismo también tiene todo ese tipo de psicología se da cuenta por eso es importante hermano que entendamos estas claves de la palabra de Dios porque voy a leer otro mensaje esto es el servicio de preguntas y respuestas desde el año 54 preguntas y respuestas 3 de enero del 54 sí preguntas y respuestas parte 1 3 de enero del 54 el párrafo 78 tomamos otro tiempo para que usted mismo lo busque lo anote porque es importante usted tiene que trabajar con su propia vida la predicación va a ayudarlo pero nosotros queremos lavarnos de todas esas cosas tan sutiles e infantiles de engaño que el pastor te va a presentar que el pastor te va a hacer entrar hay que ser muy ingenuos para dejarse seducir de esa manera tan simple párrafo 78 dice esto como dije al principio escuche esto lo que usted es allá es lo que se refleja aquí ahora observe entonces el profeta empieza a conectar lo que nosotros ya logramos en la esfera con Dios vamos a reflejarlo aquí y usted va a ir al mismo mundo donde se hace lo que usted está haciendo aquí si usted apunta al mundo de la eternidad tiene que examinar a ver que se va a hacer en la eternidad que clase de vida va a hacer en la eternidad y cuando usted si usted se da cuenta que ya lo tiene entonces va a estar satisfecho va a pensar va a saber que eso va a suceder allá entonces voy a leer de nuevo lo que usted es allá es lo que se refleja aquí lo que usted es en su cuerpo celestial o terrenal su teofanía lo que eso le inspira lo que usted dice en su cuerpo celestial o terrenal es lo que su cuerpo celestial es allá es lo que usted está reflejando aquí ¿no? ¿cuán conectado está su representación allá a su cuerpo porque la gente tengo teofanía ¿no? que es tremendo eso gloria a Dios tenemos teofanía mi teofanía me está inspirando y mi vida no es jalada por esa realidad de allá solo es un engaño soy predecirado tengo teofanía pero qué es cuál es la evidencia que cada día estoy alineándome con esa forma de vida con esa forma de cuerpo de ella ¿qué es ese cuerpo? no nacido de mujer no sujeto ni a glándulas sexuales un cuerpo palabra ¿sí? un cuerpo pues donde jamás Satanás buscará seducir y operar en ese cuerpo por eso lo que usted es allá usted está reflejando aquí lo que usted es en el mundo espiritual es lo que usted es aquí ¿cómo darnos cuenta? ¿no? que las cosas naturales en las que usted está operando simplemente es el resultado de su realidad espiritual de usted cuando nosotros no separamos las cosas nos sentimos bien pero ¿cuál es la táctica de Satanás? separar las cosas es decir no importa lo que eres aquí en lo espiritual eres perfecto es un engaño pero malvado bien diabólico ¿no? la gente separa las cosas y la astucia y el predicador viene y recibe esa unción y ni se da cuenta seguro él ¿no? porque un predicador ve errado no se da cuenta y bajo la unción busca soltar la mentira a la gente ¿cómo? para engañarlos hay que lograrles convencer lo que tú estás haciendo aquí eso no tiene nada que ver porque Dios ya te predestinó él te ve perfecto y el profeta viene y nos dice no lo que eres allá eres acá lo espiritual y lo natural no pueden estar separados trabajan a la par las cosas visibles solo es el resultado de mi realidad espiritual ¿sí? si todavía de mi mundo visible no puede tener el control Dios eso simplemente es una evidencia de que en el mundo espiritual Dios no está teniendo el control de mi vida es poderoso cuando uno entiende estas cosas ¿sí? entonces oh hermano es duro sí obviamente la verdad siempre no pero es buena es medicina ¿sabe por qué? porque el creyente tiene los recursos para hacer lo correcto para alinearse con lo correcto solo requiere el entendimiento para ello ¿sí? por eso es importante entonces la astucia de Satanás es lograr y eso es lo que debemos cuidarnos como repito cada predicador debiera cuidarse de no fomentar la mentira porque es tan astuto uno dice estoy predicando la palabra pero recuerde hay verdades claves que si eso no está dicho correctamente uno va a acabar con la fe de la gente y una de las cosas tan terribles para acabar con la fe de la gente hay que separarlos y decirles y engañarles que una cosa es la que Dios ve y otra es la que estamos haciendo ¿no? y algunos todavía dicen Dios mira tu teofanía seguro ¿no? pero va a la par ¿sí? con la condición en la que estamos viviendo ¿sí? todo eso es paralelo todo eso es relativo no puedo yo tener conexión con mi teofanía y sin el resultado de eso porque entendemos lo que es el mundo de ese cuerpo celestial pero la astucia es separar las cosas por lo tanto ¿sí? lo que ustedes no importa lo que hagas no importa lo que estés viviendo y la gente sabe sabe que estoy mal sí pero ya sé que el Señor me perdonó ya sé que me lavó si no estoy lavado todavía aquí ¿cómo va a estar lavado en lo espiritual? si aquí todavía estoy en suciedad también estoy en lo espiritual ¿se da cuenta? por eso es importante examinar mi gozo ¿qué me satisface aquí? simplemente esa satisfacción natural solo es el resultado de mi satisfacción espiritual y si en lo natural me satisface todas las cosas mundanas eso significa ¿no? ¿ve? que Satanás tiene preso mi gozo y mi estímulo en la esfera espiritual eso es paralelo ¿sí? por eso nosotros empezamos a ser lavados de conceptos que no son escriturales porque queremos una realidad pero conforme a la palabra de Dios por eso digo es glorioso hemos recibido un mensaje pero glorioso y no tenemos ni que inventarnos nada ni estar diciendo Señor ¿no? y tal vez venir el predicador y decir hermano el Señor me está revelando grandes cosas para usted no porque está escrito ya ¿sí? está escrito ya está en el mensaje y yo le envío para usted para instruirlo para hacerlo experto ¿en qué? usted no deje filtrarse el engaño del enemigo ¿no? entonces no dudamos en el buen deseo de la gente la gente tiene buen deseo y sobre todo los predicadores del mensaje son los que ¿no? mejor deseo tienen para la gente ¿ve? porque si yo yo si hubiese si no hubiese sinceridad yo no hubiese confiado su palabra pero no basta sinceridad no basta sinceridad uno puede estar sinceramente errado no basta ser bondadoso es la palabra de Dios el camino es la verdad es la vida es el absoluto es aquello sobre lo cual debemos edifitar nuestra fe entonces observe lo que usted dice en el mundo espiritual es lo que usted dice aquí recuerde una de las cosas claves no se olvide no deje que alguien le convenza que su mundo espiritual es diferente a su mundo natural hermanos nos vamos en el rapto ¿si? yo le predestino usted no tiene que tener duda usted es predestinado usted se va no mire lo que usted hace no mire sus debilidades no mire sus carnalidades no, no, no porque Dios no ve eso ¿Dios no ve eso? ¿qué? entonces ¿qué ve él? ¿no? ¿si? ¿acaso es como los policías? ¿qué hay tan los ladrones que roban a su lado se dan la espalda se hacen los que no ven? Dios no es como la policía corrupto Dios es como un real policía más bien está vigilando y cuidando para aquello para lo cual él juramentó cuidar la seguridad del ciudadano ¿si? más que eso es Dios entonces si hay alguien que es justo es él no va a entrar nada allá nada fingido nada de doble vida usted no puede tener una vida espiritual y una natural diferente no puede ¿si? solamente la natural refleja lo que está pasando en el espiritual fácil ¿no? no se olvide ahí como dijo Moisés escríbelo en los postes de la casa y todo ¿no? entonces ve dice lo que es usted en el mundo espiritual es lo que usted es aquí escuche y si usted todavía es vulgar en el mundo espiritual usted es vulgar aquí porque las cosas visibles solo revelan solo nada más muestran las invisibles nosotros aquí por eso podemos entender nuestro mundo ¿no? por eso digo si todavía no estoy avanzando a algo está pasando en mi mundo espiritual porque el mundo natural simplemente es el resultado cuando usted ve que el carro el mecánico dice ya está a ver ¿cómo yo me doy cuenta si está bien o no? ¿no? si toda su mecánica está funcionando bien ¿no? y no enciende el carro dice pero todo está bien no puede ser algo tiene que estar mal que el encendido esté mal no significa que el carro está mal todo está bien solo que no enciende nada más el carro está perfecto solo que no funciona ¿no? usted no se lo va a creer ¿no? usted es ya mecánico como tú digas voy con mi carro así aunque sea aventándolo ¿no? ¿qué pasa tu carro se me logró? no el carro está bien solo que no funciona ese lenguaje no existe es lo mismo en la vida cristiana lo mismo en la vida cristiana no yo sé que estoy mal oh pero Dios me ve perfecto ¿qué le engañó eso? ¿qué le engañó? usted dice estoy mal sí señor pero ¿sabe? Dios me dio su palabra para trabajar con ella y traer a mi vida una liberación total en la esfera de mi mundo visible de mi mundo invisible y no me voy a detener con eso voy a tomar el poder y la gloria que la palabra de Dios tiene para aplicar las aguas de separación en mi vida esas son cosas claves por eso es importante ¿por qué toma Satanás el control y llega a ser esa mujer dominante? no dice la palabra de Dios pero se enterca yo digo que estoy bien yo sé que estoy mal pero estoy bien y se para ahí una actitud férrea ahí intrépida y ahí se lo llama fe sí obviamente eso se trabajó por años eso se trabajó por años pero ¿qué es? Dios rico en misericordia puede liberarnos de sus mentiras puede liberarnos porque el tiempo pasa hermanos y usted no va a responder a mí ni va a responder a su iglesia usted va a responderle directamente a Dios pero aquí podemos ayudarnos unos a otros a poder no nuestro pensamiento ¿ve? por eso usted debe conocer la palabra de Dios sino por la palabra de Dios examinar porque Dios es el que sabe el camino de regreso a casa ¿sí? y él trazó ese camino entonces ¿quién? si usted es todavía vulgar en el mundo espiritual usted es vulgar aquí que tremendo recuerda está hablando del mundo ¿no? si tu conexión es con el cielo aquí tú vas a revelar eso si tu conexión es con el infierno aquí también vas a revelar eso entonces la vida que lo estamos viviendo solo revela nuestra conexión si es con el cielo es con el infierno si es con la mujer dominante con el real jefe con el real hombre dominante con el que tiene el que debe tener el control ¿no? por eso quien este da sanas astuto dijo los ciegos que no se den cuenta ¿no? ¿a través de qué? a través de la predicación ¿acaso no dice la Biblia que los predicadores cerraron el reino de los cielos? ¿qué? los hicieron ciegos a eso por la predicación bombardeando estas cosas como Jerobán oh mucho habéis ya subido tranquilo ¿no? no tienen que leer ya no tienen que estudiar porque él sabía si estudia van a darse cuenta que no estamos yendo allá y debemos ir ustedes ya son perfectos ya no tienen por qué ir allá contentarlos darles gozo darles ánimo darles estímulo está bien hay que animar la iglesia pero no lo voy a dar un ánimo engañoso yo lo voy a animar y le voy a decir hermano tu vida está sucia ¿sí? eso no lo vas a animar porque le voy a decir pero puedes estar limpio pero eso sí no va a ser por magia aquí toma el detergente ¿no? toma el cepillo la escobilla lo que sea ¿no? el cloro de Dios y puedes sacar toda esa mancha de la suciedad de tu vida porque nosotros no podemos presentarnos allá siendo una iglesia sucia no entonces estoy sucio y se acabó no no se acabó la oportunidad empieza la oportunidad para ti cuando la palabra de Dios llega a tu vida aleluya por eso es importante examinar cómo administramos ¿no? la predicación porque podemos fomentar una esperanza un gozo un ánimo errado y de eso tenemos que vigilar tenemos que vigilar eso por eso si usted todavía vulgar en el mundo espiritual usted vulgar aquí si todavía tiene malicia tiene envidia y contienda está hablando de su mundo invisible el ser humano usted tiene eso en el mundo espiritual si aquí tengo ira enojo envidia contentamiento si soy mediocre si no tengo ambiciones para el reino de Dios y la mediocridad no está en el cielo para Dios ¿si? todo aquí está Judas cuando vio ¿no? una gran honra para Jesús dice un gran perfume caro para Jesús no le gustó ¿por qué? porque su conexión estaba con el infierno y al infierno no le gusta que se despliegue el fruto del espíritu que se despliegue un gran amor por Dios un gran gozo por Dios un gran paz fe, virtud todo eso no le molesta si estamos en el mundo de Satanás nosotros estaremos bien satisfechos con una vida ¿no? regular con una obediencia parcial por eso dice aquí si usted es vulgar aquí todavía tiene malicia todavía tiene envidia contienda todo eso tiene en el mundo espiritual y lo está reflejando aquí pero si todo su ser interno de usted ha sido limpiado y ha sido purgado eso demuestra que usted tiene un cuerpo allá esperándolo entonces ¿cómo sabemos que tenemos teofanía? tomamos la palabra para ser lavados para ser purgados ¿sabe? solo lo harán los que tienen teofanía los que tienen teofanía tomarán la palabra de Dios y se pondrán a lavar su vida ¿si? aleluya ellos entenderán no solo quiero ser religioso Dios no me llamó a su palabra para ser religioso me trajo a su palabra para lavar mi vida para sacar toda mancha de pecado aleluya eso muestra que la gente tiene teofanía pero estar contentos ¿no? solo con una vida de iglesia y con una obediencia parcial eso muestra que esa gente no tiene teofanía aunque lo digan porque Roma gritaba somos la iglesia de Dios y ustedes son los herejes eso no lo hacía la verdad podemos gritar somos y tenemos teofanía no es lo que gritamos y a veces buscamos convencernos tengo teofanía sé que me teofanía como los profetas de Baal ¿no? hasta nos cortamos un poco para tratar de convencernos a nosotros mismos ¿no? tenemos que tomar la verdad de la palabra de Dios y examinar el resultado ¿no? de nuestro mundo invisible porque las cosas antes que sean visibles son invisibles Satanás trabaja de esa manera ¿sí? permíteme leer el mensaje de cuenta regresiva mensaje de cuenta regresiva aleluya para eso hermano nos juntamos para tener entendimiento poderoso ¿sí? por eso yo no estoy apuntando afuera enciende la luz hacia adentro de su vida adentro yo estoy buscando adentro está el problema adentro está la prisión adentro está todo solo afuera es un reflejo de lo que está adentro ¿qué gano yo peleando con el de afuera? discutiendo con el de afuera ¿sí? me avianza gasto mi tiempo mi energía mi esfuerzo hay un trabajo harto que hay que hacerlo ¿no? para nuestro propio mundo aleluya entonces cuenta regresiva párrafo 23 párrafo 23 el mensaje cuenta regresiva hay dos ese es 9 de 9 del 62 9 de septiembre del 62 dice así párrafo 23 ahora las cosas fueron hechas de cosas que no se veían todo todo el mundo visible aún en la creación ¿por qué dice? ahora el profeta dice he aprendido ¿no? he aprendido a través de todos estos años que todas las cosas que son naturales son tipos de las cosas espirituales todo lo que está en lo natural ¿sí? he aprendido eso sé cómo son las cosas y eso es lo que nosotros necesitamos aprender cuando usted aprende eso ya sabe su estado de ánimo su fe sus proyectos sus propósitos y su mundo interior para las cosas de Dios ¿no? simplemente eso se refleja afuera porque a veces pensamos que lo tenemos pero mira afuera y usted sabe si lo tiene o no lo tiene ¿sí? porque es ponernos contentos con una obediencia parcial mire yo voy a leer el culto de preguntas y respuestas del año 59 23 de diciembre entrando en el año 60 23 de diciembre para dar estos datos párrafo 42 párrafo 42 dice así y el diablo quiere tomarnos para que operemos bajo su poder ahí está el diablo quiere tomarnos para que operemos para que operemos para que actuemos bajo su poder ¿cómo lo hace? así que cuando él empieza el pecado él toma una forma suave si él puede mantenerlo a un hombre escuche si él puede mantenerlo como un hombre justo porque eso es lo que uno se engaña ¿no? piénselo estamos hablando de una esfera más alta de engaño ¿no? porque la otra es uno sabe que está haciendo lo malo y todavía se siente contento siente ese hecho pero dice Satanás para hacerlo operar a nosotros bajo su poder dice empieza a trabajar para mantener como a mantenerlo a la persona como un hombre justo como un buen hombre y dejándolo que siga adelante tratando de ser bueno de esa manera si él puede lograr mantenerlo de esa manera hasta que muera Satanás él le alcanzó su meta pues él es lo que él quiere hacer no hermano por eso desenmascaramos al diablo en todos sus engaños ¿se da cuenta? ¿qué es lo que Satanás hace? ve hermano yo no hago nada malo voy a la iglesia me mantengo todo limpio él lo quiere mantener así pero ¿cómo nosotros podemos escapar de su poder examinando? ¿qué me complace? ¿sí? ¿me complace nada más ser un miembro de iglesia una persona buena? ¿no? ¿qué me complace? ¿sí? ¿sí hallaron? 23 de diciembre del 59 párrafo 42 entonces dice ve eso es lo que Satanás quiere hacer dice él ya lo poseyó porque no importa cuán justo sea usted cuán bueno sea usted o cuanta moral tenga o cuán limpio sea usted o cuán honesto sea usted usted nunca llegará al cielo hasta que nazca otra vez y que nos trae el nuevo nacimiento obediencia parcial total a toda la palabra de Dios ¿se da cuenta cómo Satanás trabaja? que usted no logre por eso como un creyentes creyentes camina con un objetivo yo quiero llegar hasta obtener trabajar como alguien dice si se trae a su meta y se va a comprarme un carro y empieza a trabajar para eso sabe cuánto cuesta y empieza a trabajar una vez que ya tengo oh que bueno lo compré igual un verdadero creyente entiende aquello que realmente lo debe lograr y eso es lograr obediencia total no quiero yo estar satisfecho con obediencia parcial no quiero estar satisfecho con una parte nada más de la jornada del real creyente quiero lograr la plenitud de la palabra de Dios en mi vida quiero lograr estar bajo la jebatura absoluta de la palabra de Dios lograr que mi gozo no sea atrapado si y desplegado solamente con obediencia parcial como Saúl como Balaam como Acab como cada uno de ellos quiero trabajar para estar libre de este ataque del enemigo se da cuenta por eso nos damos cuenta cuál es la práctica se trata de mantenernos ciegos ciegos que no nos demos cuenta cuál es su prisión porque antes tenemos el concepto y pensamos mire el diablo lo está engañando a fulano que está adulterando en lo natural no vuelva a leer si cuál es la meta de Satanás él quiere mantenerlo a usted lo leo de nuevo el diablo quiere tomarnos para que operemos bajo su poder cómo nos va a tomar bajo su poder no nos va a llevar al alcoholismo a la droga no si él empieza dice él tomó la forma suave si él puede mantenerlo a usted como un hombre justo como un buen hombre dejándolo que siga adelante tratando de ser bueno de esa manera si él puede lograrlo mantenerlo de esa manera hasta que muera él alcanzó su meta pues eso es lo que él quería hacer ya lo poseyó no importa cuan justo sea usted cuan bueno sea usted cuanta moral tenga cuan limpio sea usted cuan honesto sea usted oh hermano mire todo eso por eso el verdadero creyente entiende cómo yo voy a estar satisfecho cuando todavía no estoy haciendo nada por mi señor cuando todavía no tengo una no soy un creyente que le representa como debe ser no no yo no voy a estar satisfecho de día y de noche voy a seguir lavando mi vida porque quiero quiero estar siendo un vaso de honra en su mano si no me satisface mira ya muchas cosas han cambiado no me satisface mucho cambio en mi vida quiero un cambio total mira de muchas cosas ya eres libre no me satisface eso quiero liberación total que es una decisión firme inconmovible no quiero nada parcial quiero algo quiero liberación total si quiero obediencia total a la palabra de Dios quiero conocer toda la palabra de Dios quiero edificar todo bajo el fundamento inconmovible de la palabra de Dios decisión no voy a dejar que mi gozo esté establecido como Jerobal lo estableció tranquilo mucho ha subido no 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 tú eres un gran creyente ya está listo ya tienes teofanía ya sé cómo funcionan las cosas ya sé que hay un plan hay un enemigo buscando a usted evitar que realmente pueda tener una vida gozosa una vida alegre una vida feliz una vida libre una vida hacia un destino eterno si y aquí caminar con Dios como Enoch es posible eso si señor pero hay pero hay tácticas del enemigo invisibles a lo humano hay tan tácticas tan sutiles que si no fuera el mensaje pues estaríamos satisfechos que más puedo hacer hermano si soy justo tranquilo no pero que planes tengo para la palabra de Dios un nuevo nacido examine cómo actúa examine el resultado de un verdadero nuevo nacido si se da cuenta entonces cuando miramos estas cosas podemos darnos cuenta cómo trabaja Satanás Aleluya voy a leer el párrafo 56 por eso examinamos hermano cada tema debemos examinar minuciosamente en la Biblia en el mensaje y usted va a darse cuenta cómo se abre el entendimiento párrafo 56 dice usted puede tomar un hombre no digo esto para herir los sentimientos este es mi iglesia este es mi tabernáculo y me siento con libertad de hablar bien quiero recordarle que eso implica que un hombre puede ser bueno que puede pagar sus diezmos que puede ser honesto que puede ayudar a la viuda que puede ayudar al huérfano que puede ser miembro de iglesia usted no puede encontrar ningún atache en ese hombre mire que nivela hermano y que me engañen que aunque no tengo ninguna de esas características todavía me voy allá no pues por eso la palabra de Dios nos libera de todo ese bombardeo mentiroso del enemigo para traernos contentamiento en algo que nunca nos va a dar un destino feliz por eso el profeta dijo examine que le satisface que le hace estar contento porque hay muchas cosas si no examinamos porque es tremendo una calidad de vida en ese nivel es para saltar de gozo pero aún no es eso ¿se da cuenta? puede ayudar a la viuda puede ayudar al huérfano puede ser un buen miembro de iglesia y usted no puede encontrar ninguna tacha en ese hombre cada vez que algo sucede él mete la mano en su bolsillo da el último centavo que tiene al pobre y estará al lado suyo y dice en toda dificultad él va a ser su amigo aún su amigo íntimo aún cuando los así llamados le den la espalda a usted y todo lo demás pero aún con todo esto este hombre estará fuera del reino de Dios a menos que haya sido lleno con el Espíritu Santo con vida eterna así es de importante ¿si? ¿se da cuenta? oye mira ya hice esto maté un poco de mamalecitas y tengo presionado al rey oh vamos a celebrar ¿cierto? aparentemente había gran victoria pero si la victoria no es total no vale no cuenta en este caso y en esta guerra no es broma en esta vida cristiana no hay que jugarse no hay que confiarse ¿si? porque tenemos las advertencias Satanás es muy astuto salieron de Egipto no puede evitarlo quieren irse está bien ¿si? pero ¿qué hizo? les puso contentos sin llegar a la meta y dos millones retrocedieron ¿por qué? su anhelo no estaba no estaba enfocado en la meta su gusto no estaba en la meta su deseo no estaba en la meta su gozo no estaba en la meta final solo de dos eso igual hoy entonces ¿qué es? yo debo apuntar donde Dios me señala sin el Espíritu Santo lo cual es vida eterna lo cual es una vida en servicio un vaso de honra una vida cristiana invencible ¿si? una iglesia edificada bajo la revelación de Jesucristo donde las puertas del infierno no puedan sacudirlo ese debe ser nuestro anhelo ver creyentes ¿no? que sus palabras sus hechos su ánimo va a la par con la palabra de Dios ¡aleluya! eso debe hacer nuestro corazón eso debe hacer nuestra determinación por eso hay que trabajar si vamos a esforzarnos por eso si vamos a hacer algo por eso nada menos fuera de eso ¡aleluya! oh hermanos es algo glorioso ¿cómo es que la palabra de Dios puede enfocarnos en estas cosas que son tan importantes para cada uno de nosotros para saber cómo administrar nuestro mundo invisible ¿ve? para saber administrar más allá y ver más allá de lo que los ojos ven entonces por entendimiento y por las características sabemos lo que es ¿no? el mundo correcto y lo que es el mundo errado y ya no nos dejamos seducir de las cosas erradas porque entendemos por la palabra de Dios por eso Dios dijo si fuera posible engañaría al escogido ¿por cómo lo va a engañar? ¿con licor? no pues hermano sabe que está mal con adulterio sabe que está mal es más alto es más alto el engaño que eso es más alto que eso ¿sí? por eso el engaño así está poniendo allá afuera y cualquiera se da cuenta pero el engaño es muy sutil muy astuto ¿sí? muy fino pero por eso Dios dijo no basta la unción del león se requiere la unción del águila el poder del ojo del águila para detectar esos movimientos astutos del enemigo y para no dejar que mi gozo vaya donde no debe estar no dejar que mi contentamiento vaya donde no debe estar busca una liberación total busca avanzar a Dios a una realidad poderosa invencible no quiero ser uno más quiero ser un verdadero soldado de la fe aleluya que mi vida sea digno del evangelio una vida digna del evangelio aleluya oh hermanos ¿se da cuenta? y el profeta dice cada creyente puede operar estas cosas está diseñado para esto solamente les falta el entendimiento les falta la instrucción les falta la enseñanza y eso es lo que yo estoy probando en esta hora un entendimiento donde solamente aquellos que tienen teofanía les va a interesar el mundo invisible ¿sabe por qué? porque mi mundo visible nada va a ser diferente al mundo invisible y la solución no está en el mundo visible la solución está en el mundo invisible aleluya gracias aplausos voy a leer como Jesús enfocó a esto en San Mateo capítulo 23 para que usted entienda la regla estamos mostrándolo en el mensaje estamos viéndolo en la biblia como funciona el ser humano de que se trata si su mundo invisible del ser humano no cambia no hay esperanza para su mundo visible usted se quedará nada más con buenos deseos si quiero cambiar quiero que el Señor haga esto de mí haga lo otro hermanos es el mundo invisible donde los resultados toman lugar San Mateo capítulo 23 el versículo 25 dice así hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas uno lo hace hipócrita uno que lo hace hipócrita limpiáis lo de fuera del vaso y del plato pero por dentro está lleno de robo y de justicia por dentro sigue el error por dentro está no la mentira como decía el profeta no por fuera yo no debo tomar pero adentro como me tiente esa cerveza no debo mentir pero como me provoca engañarlo porque me daría una buena ganancia si como no debo no debo responderlo pero y me da una gana de darle su paliza si esas cosas es una hipocresía es una mentira de nada sirve eso por eso Jesús dijo nada más tratamos de cuidar la apariencia física la apariencia visible pero dice aquí el verso 26 fariseo ciego de que de que es la edad ciega de que se trata la ceguera de no saber como toman lugar las cosas fariseo ciego limpia primero primero ¿cuál es lo primero? limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio ¿se da cuenta? pero Satanás trabaja al revés por lo afuera limpio bueno bondadoso dadivoso pero por dentro ni se preocupa la persona la persona no se preocupa de su mundo invisible de esa manera no tiene oportunidad por eso los siete sellos vienen completamente a enfocarnos en el mundo invisible si no aprendemos por eso primero si no aprendemos a trabajar de adentro hacia afuera no hay esperanza porque de afuera hacia adentro no funciona no vale pero si realmente empiezas de adentro hacia afuera entonces si lavas lo de adentro también lo de afuera por consecuencia será limpio exactamente como dice el profeta si tu mundo espiritual es correcto lo de afuera va a ser correcto si tu mundo espiritual es cerrado lo de afuera será cerrado solo es consecuencia no entonces cuando lo espiritual es cerrado solamente fingiremos no viviremos en dos mundos si y como nos gustará la predicación que nos ofrezca esa oferta que no importa el mundo invisible no importa tu mundo visible en el invisible estás en el cielo es paralelo se da cuenta Jesús dijo que es paralelo si lo de adentro realmente es redimible lo de afuera lo es si lo de adentro es libre lo de afuera lo es si lo de adentro es limpio lo de afuera lo es van a la par entonces para que Satanás tome control él quiere soltar estas mentiras para que nosotros separemos el mundo visible del invisible pero el profeta dice yo aprendí que todo lo visible viene de lo invisible y que todas las cosas visibles solo están revelando lo que está pasando en lo invisible que buenas cosas vamos a parar ahí por el tiempo pero que trabaje usted con estas escrituras y que Dios lo bendiga en gran manera con su palabra y le haga pues no un gran soldado un gran hijo una hija de Dios definitivamente porque ya sabe cómo administrar su vida no y si usted le agrada a él hermanos lo más glorioso que puede pasar vamos a orar que Dios le bendiga a todos nuestros hermanos también en la transmisión aleluya gloria al Señor amado Jesucristo te agradecemos Señor por que nos das oportunidades de reunirnos alrededor de tu palabra crea la expectativa la fe y la unción Señor que tu palabra puede traer para enfocar nuestro interés señores los temas que realmente son nuestra necesidad porque de nada vale todas las demás cosas es el alma lo que debemos vigilar de no perderlo como dijiste es tu Señor de que le vendría al hombre que ganara el mundo y perdiera su alma y tu mandaste su palabra para ayudarnos Señor en esta tercera fase en este tercer jalón la esfera de nuestra alma Señor el primero ayudó el cuerpo el segundo el espíritu pero en esta tercera fase para liberar nuestra alma Señor y te agradecemos porque realmente Señor de eso depende nuestro destino eterno que podamos con diligencia aprovechar día a día Señor la oportunidad que tenemos y tener un compañerismo íntimo y contundente bien esforzado con tu palabra para que de esa manera al reunirnos podamos Señor sacar más provecho de nuestras reuniones de la instrucción de la enseñanza en la que podemos entrar y poder Señor llevar a cabo esas acciones de limpieza Señor de liberación total y poder ser vasos en tu mano Señor puestos en servicio siendo gran bendición ayuda ánimo fe fortaleza para tu pueblo oh Padre que podamos ser libres de todo ese engaño asunto y sutil del enemigo en el nombre de Jesucristo gracias por todo nos encomendamos a ti que suplicamos Señor que bendiga a todos nuestros hermanos sabiendo que tu palabra Señor puede producir y tiene los recursos para traer Señor el suplir de la necesidad de cada uno de tus hijos Señor sea en salud sea Señor en cualquier necesidad que tus hijos estén te damos gracias por tu palabra porque sabemos que de ella viene la provisión completa para todo su ser gracias por todo ello en el nombre de Jesucristo Señor amén Dios lo bendiga hermanos gracias